El tema del siguiente programa es nutrición en café. Para eso nos trasladamos hasta Marcal a La Paz, donde un técnico experto nos explica en el campo. Esta es la estación de nutrición. Cuando usted habla de nutrición, lo que está hablando es de balancear la comida de la planta. ¿Y cómo la va a balancear? Pues agregándole lo que la planta necesita, en base a la edad, en base a la cosecha, a la densidad de siembra que tiene. Y si su finca está con sombra regulada o está pleno sol. Pero, insisto, ¿de qué le sirve a usted que fertilice si no maneja tejido? ¿O de qué le sirve que maneje tejido si no fertiliza? Si no regula sombra, si no controla las plagas. Note que todo esto es integral. Tenemos que volver los ojos a la finca. Yo le digo a los otros grupos, ¿sabes? Nos hemos olvidado de los controles de nuestras fincas. Y hay unos bárbaros que solo van dos veces al año a la finca. Una, a limpiarla, y dos, para cosecharla. Y no se vuelven a asomar. Hasta el perro les echa carrera porque ya no los conoce. Porque no llegan. Entonces no podemos seguir manejando esto así. En la parte de nutrición, yo quiero que ustedes entiendan algo. Un suelo le sirve a la planta para poder desarrollarse y anclarse. Pero, también le sirve para aporte de nutrientes. El suelo tiene la capacidad de darle los nutrientes a la planta. Pero, el aporte de esos nutrientes es limitado. Va a llegar un momento en que la capacidad de ese suelo ya no va a poder darle lo que la planta necesita. ¿Cómo usted se da cuenta de si su planta tiene los suficientes nutrientes para poder sacar esta cosecha? Al ojo, por ciento, no va a poder. Aquí entramos en un punto que es bien elemental. Antes de sembrar una finca, nosotros deberíamos de hacer un análisis de suelo para saber con qué tipo de suelo vamos a luchar. Con qué suelo vamos a lidiar. Estos suelos de Marcala, he hecho muchos análisis de estos suelos. Son suelos bastante pobres algunos, con bastante acidez. Suelos poco profundos, con una capita del horizonte A, bien pobre. Y entonces abajo hay pura piedra. La raíz, entonces, se busca, casi horizontal crece al suelo. Eso es lo que nos dice a nosotros, es que la planta tiene un poco anclaje. Y puede tener problemas de acame, de caída. Y eso también tiene que ver con esto. Una planta bien nutrida va a responder mejor a las enfermedades y a las plagas. En un seminario que acabamos de tener de cafecultura, vimos que a mayor carga productiva, mayor incidencia de roya. Y a pH, entre más ácido es el pH, más ataque de roya. Y usted se preguntará por qué. Les decía yo, porque el pH, es óptimo para que la planta pueda absorber los nutrientes, anda entre 5.5 y 6.5. En ese rango, la planta puede nutrirse perfectamente. Pero, ¿qué pasa con los suelos de las fincas cafetaleras? Casi siempre el pH anda de 5.5 para abajo. Suelos ácidos. ¿Por qué? Unos, porque son ácidos por material de origen, del suelo que le dio Génesis. A ese suelo se le da formación. Pero, casi siempre, la acidez es inducida por los fertilizantes que aplicamos. Cada vez que usted aplica nitrógeno, urea, nitrato de amonio, sulfato de amonio, 1846.0, usted está induciendo acidez en ese suelo. Y eso es lo que nos está diciendo a nosotros es, que si su pH es ácido, usted va a tener limitancia en la absorción de los nutrientes. Quiere decir, que aunque usted le coloque una fórmula adecuada y correcta, la planta no va a tener la capacidad de asimilarla. ¿Por qué también? Porque cuando el pH va más ácido, se libera un elemento que es tóxico para la planta, que se llama aluminio. El aluminio lo que hace es que ataque el sistema radicular de la planta de café. Las pone como coleta, coacín, peladas. Todas las raíces por donde la planta absorbe, las raíces axiales, el aluminio se las elimina. Y entonces las bocas por donde la planta se nutre, ya no las tiene. Y ahí entramos en problemas. ¿Qué hacer entonces para eso? ¿Cómo se da cuenta usted si su condición de su suelo está así? Únicamente a través de un análisis. Y les decía yo, que antes de plantar una finca, debemos hacer un análisis de suelo. Es porque, cuando usted hace el hoyo, y deja la tierra a un lado, y va a poner el pilón ahí, si mandó a hacer el análisis, y si su suelo está ácido, nosotros le recomendamos, mezclele tantas onzas de cal a ese suelo, y cuando ponga el pilón alrededor, regale esa tierra allá con cal. Ya desde ahí va haciendo usted una enmienda calcárea. Si su suelo está pobre en materia orgánica, entonces le decimos, colóquele en el fondo de la huaca una libra de pulpa descompuesta, o lombricompost ya preparado, o un bocachi, o gallinaza. Ya usted ahí está haciendo una enmienda orgánica. Por eso, deberíamos antes de sembrar una finca, hacer el análisis. Pero casi nunca se hace así. Trabajamos al revés. Pero, no todo está perdido. Lo importante es que usted sepa con qué suelo está trabajando. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta cuál es la condición de nuestro suelo? Solo a través de un análisis. El análisis de suelo le sirve al productor, y le sirve al técnico, como le sirve el análisis de sangre, de heces y de orina al médico, para tomar decisiones sobre qué medicamento le va a dar, y qué dosis le va a recomendar. Cuando usted va al médico, lo primero que le manda es hacer un análisis de sangre. Aunque lo mire el payulito, como rosadito caqui, pero aún así el médico dice, mejor le hago el análisis. ¿Para qué? Para saber si tiene anemia o no. Para saber si tiene parásitos o no, si hay algún problema urinario o no. Y él toma decisiones en base a un análisis. En esta cuestión del suelo, en las plantaciones de café, es igual. Necesitamos hacer un análisis para saber cuál es la condición de mi suelo. ¿Qué tiene la finca? ¿Qué tiene esa planta para poder comer? ¿Y qué no tiene? Lo que no tenga esa planta para poder alimentarse en su suelo, se lo vamos a dar nosotros en forma balanceada. Escúcheme bien, en forma balanceada. No colocando fórmulas que no se necesiten. No colocando fuentes que no se necesiten. No colocando fórmulas que no se necesitan. El fertilizante más caro en la nutrición es el fósforo. Y muchos abusan de aplicar fósforo sin un análisis. Y lo que están haciendo es botando el dinero porque tal vez esa planta no necesita fósforo, necesita otro elemento. Para poder hacer un análisis de suelo, lo primero es definir el lote. Yo tengo esta finca, supongo que son tres manzanas aquí, desde aquel extremo hasta este extremo. Y yo tengo que tomar una muestra de suelo. ¿Qué hago? Este suelo es un terreno casi uniforme. Entonces yo voy a tomar una sola muestra de suelo aquí. Y empiezo a tomarlo desde aquel extremo, camino en zigzag hacia el otro, luego regreso en zigzag acá y luego vuelvo aquí y así sucesivamente lo hago hasta llegar al otro extremo. Eso me garantiza a mí que tanto el análisis y la recomendación es válida para aquel extremo como para esa parte de ahí, aquella o aquel extremo de allá. Porque la muestra va a ser representativa de todo el lote. Eso me garantiza a mí que tanto el análisis y la recomendación es válida para aquel extremo como para esa parte de ahí, aquella o aquel extremo de allá. Porque la muestra va a ser representativa de todo el lote. ¿Cómo tomar la muestra? ¿Y cuándo tomar la muestra? La muestra hay que tomarla después de que la hemos sacado de la cosecha. Porque queremos saber cuánto absorbió la planta por la cosecha, cuánto tuvo que extraer del suelo y qué le quedó al suelo ahí para poder esta nueva cosecha que viene. Entonces recurrimos a eso. El muestreo lo hacemos en lo que es la banda de fertilización, donde usted aplica el fertilizante. Porque ahí, donde usted aplica el fertilizante es donde migra las raíces absorbentes de la planta, por donde come la planta. Entonces, a esta distancia del tallo, más o menos entre 40 y 45, según el tamaño de la planta, así nos vamos a separar un poquito y si es una plantillita nos vamos a acercar un poquito. ¿Por qué a 20 centímetros de profundidad y a esta distancia del tallo? Porque a esa distancia y a esa profundidad está el 80 o el 85 por ciento de las raíces absorbentes de la planta. Y ahí necesitamos saber qué es lo que le vamos a poner. Entonces empezamos a hacer el muestreo. Estos barrenos están en todas las oficinas, agencias del ICAFÉ. Este tipo de tornillo es bueno. ¿Por qué razón? Porque en cualquier suelo, por duro que sea, él penetra, ¿verdad? y llegamos a una profundidad más o menos de unos 20 a 25 centímetros. Una vez que usted hace esto, tiene que también comerse un par de baleadas para poder sacar esto. Está duro. Aquí no. Miren, esta es la submuestra. Como esta, yo tengo que hacer entre 15 y 20 en todo este lote. ¿Para qué? para que sea representativo esta muestra de todo cómo se llama el lote para que la nutrición que yo vaya a recomendarle sea balanceada para todo este lote. Esta muestra, ¿me alcanza en el balde? Tienen que echarla en un balde plástico que no tenga restos de cal ni restos de fertilizantes. Y lo que vamos a hacer es que esta submuestra la vamos a vaciar en el balde. Todas las 20 submuestras las vamos a vaciar acá. Yo quiero darles una recomendación a ustedes. Una vez que vaciamos esto, lo que hacemos es mezclar todas las muestras sueltas. A los que les gusta fumar, hay unos bárbaros que hacían la ceniza, con el cigarro puesto en la boca y ahí están trabajando. El humo les molesta a los ojos, pero ahí están. Si les cae ceniza en esa tierra, van a incrementar los valores de potasio y de fósforo. Y el suelo va a salir que no ocupa fósforo ni potasio. Pero es por la ceniza. O los dedos también, si lo andan llenos de nicotina, de tabaco. Otra cosa, si su muestra la va a regar a usted o la va a secar en un corredor, no permita que la gallina se vaya a zurrar ahí o el pato. ¿Por qué razón? Porque la gallinaza tiene alto contenido de potasio y de fósforo y nitrógeno y le van a salir los valores altos y su suelo no ocupa nada y tal vez ocupa todo. Entonces, una vez que nosotros hemos tomado esta muestra, que ya tenemos la sumuestra, lo que hacemos es que deshacemos todos los terrones, botamos las piedras, botamos las raíces y si usted puede pasarla en un colador de estos de zaranda, excelente, y mande la tierrita más fina, ¿verdad? Pero deshaga bien todos estos terrones y mézclela bien para que la muestra sea uniforme, ¿verdad? Ahora, el análisis, allá en el laboratorio, hacemos el análisis y le decimos a usted, mire, usted tiene que, su suelo está ácido y necesita hacer aplicaciones de cal. Entonces, el tipo de cal y la cantidad de cal va a depender del análisis. No es cualquier cal que le va a poner usted su suelo. Y la cantidad de cal solo el laboratorio lo recomienda. ¿Por qué razón? Porque es en base a lo que nosotros llamamos la saturación de bases del suelo que se recomienda la cal, la cantidad de cal. El sobre encalado, el aplicar más cal de lo que la planta necesita es más perjudicial que la deficiencia y hay que tener cuidado con eso. Si su vecino aplicó cal, ¿pero a qué le aplicó cal porque manda hacer análisis? Pero como en Honduras todos somos médicos. ¿Le duele la barriga a usted? ¡Ah! Usted tiene mevas. Tómese usted metronidazol una cada ocho horas durante tres días. Y el cartón que me acredita a mí para recomendar medicina, ¿quién me lo ha dado? Pero como en Honduras todos somos médicos, igual es en esto. Todos recomendamos, todos recomendamos que póngale cal. Mira, yo le puse cal a la mía y como sabe usted que usted ocupa cal en su suelo y si le aplica cal y no la ocupaba, más bien va a limitar la absorción de otros nutrientes usted en su suelo y más bien va a meterse a problemas. Por eso es que nosotros decidimos que solamente mediante un análisis y ya me he quebrado la tara. Se usa mucho ingeniero en la fórmula del tonto también, ¿verdad? Ajá, ¿cuál es esa? Dígame. ¿A los dos por ciento? El fertilizante que usa uno lo usa un montón de gente alrededor. Ah, bueno, sí. Pero mire que eso no es bueno. Eso no es bueno porque lo que usted dice, casi siempre nosotros aplicamos lo que aplica el vecino porque siempre nos tiramos de vivo. Ya me capió los 300 pesos del análisis. Puede ser que le llegue, puede ser que no le llegue. Ahora, si le recomiendan aplicar cal, ubique los dedos de esta manera. Ubíquenlos así, haga la tara con la cantidad de onzas que le recomienda el laboratorio, compre la cal que el laboratorio le recomienda y si lo va a aplicar, ubíquese en esta posición y haga la enmienda en todo lo que es la banda porque esto le garantiza a usted que hace la neutralización en todo lo que es la banda. Le digo una recomendación. Usted mira que aquí no hay ni una hojita, bueno, las que cayeron ahorita ahí. Pero, procure que la cal caiga en el puro suelo porque la cal es poco soluble, casi no tiene solubilidad y donde cae el granito de cal ahí se va a profundizar hasta 25, 30 centímetros. Si cae encima de los arasca, no le trabajó. Bueno, nosotros recomendamos que se aplique la cal ahorita en el verano. ¿Por qué? Porque si hay acidez, esta cal atrapa al aluminio que está provocando la acidez y lo, veámoslo de esta manera, lo atrapa y lo elixivia, o sea, lo manda al fondo y ya no está causando daño. Nos ayuda a incrementar los valores de pH y además nos aporta calcio y magnesio en este caso porque es caldo lo mítica la que estoy aplicando yo. Pero si su suelo solo ocupa calcio y hay problemas de acidez, entonces recomendamos un hidróxido de calcio. Noten que no es cualquier cal. La cantidad va en base al análisis. ¿Por qué en el verano? Porque esta cal trabaja ahorita y ahí va a penetrar, a la ver humedad va a penetrar, va a neutralizar todo lo que es la banda, donde está el sistema radicular de esa planta. Pero usted me va a decir a mí, pero aquí es parejo porque no la puso en corona, debería haberla puesto en corona, pero ¿por qué lo estoy poniendo yo en este lado? Porque el 95, el 98% de nuestras fincas son en pendiente. ¿A dónde coloca el fertilizante usted en su finca? ¿Quién lo pone en la parte de abajo? ¿Qué debemos hacer ahorita nosotros con nuestras fincas? Esta finca es un catimor que no tiene problema de roya, pero ahorita lo que deberíamos hacer es hacer el muestreo de suelo. Si se le recomienda aplicar cal, aplíquelo ahorita en el verano, dos meses antes, dos meses antes de la primera fertilización en el suelo que es más o menos en junio, cuando coincide con la lluvia, con la primavera. ¿Qué es lo que vamos a aplicar ahorita? Aplique sin imoro en pre-floración como está esta, sin imoro más calcio después de que termine la floración, en la post-floración. En sus fincas que quedaron defoliadas, aplique una fuente que lleve nitrógeno, fósforo y potasio, más un hormonal y aminoácidos. ¿Para qué? Para que le ayude a desarrollar el tejido vegetativo. Y ayudémosle a la planta a que vuelva a generar tejido. En esta, ¿para qué le va a poner usted, cómo se llama, eso, no le va a poner esa hormona porque esta no lo necesita. Póngale sin imoro y con eso nos vamos ahorita en la pre-floración. Póngale sin imoro más calcio. Pero en las fincas que quedaron defoliadas, ¿para qué le va a poner sin imoro? Si no va a tener cosecha. Entonces, ayudémosle a que ella induzca nuevo tejido vegetativo. Ayudémosle con un NPK, nitrógeno, fósforo, potasio, más hormonas y aminoácidos. Esto es todo por los momentos. Nos despedimos para preparar el siguiente programa de Agrocampo, que es educación productiva que cultiva su conocimiento. Agrocampo, que es un NPK. Agrocampo, que es un NPK. Que es un NPK. Agrocampo, que es un NPK.